Música Encontramos desde el mítico Estadio Pensativo, el equipo de Maxificción, para ver un gran partido entre el equipo colonial y el equipo de comunicaciones que vivirán un gran encuentro, así que por favor acomódense y disfrútenlo. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.